Listo, vamos a probar, estamos con la Clarus y la muestra River to Sea diseñada por Angler, vamos a probar acá en estos huecos lenguaderos, tratar de tirar al costado de los sargazos, buscando los escondites de los lenguados, vamos a ver si sale alguno. Ahí vamos. Tenemos un pequeño jalón. Gracias. 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 Con la River to Sea, esperemos que esté filmando. Vamos a ver. Ahí está, ahí lo ven. Ahí está, qué bonito. Va saliendo. Va saliendo. Eso es. Eso es. Ahí tienen. Ahí tienen, ve. Con la River to Sea, lenguadito de un kilito, un poquito menos. Lindo lenguado, creo que es un keeper. Muy bien. Ahí lo pueden ver bien. Estamos filmando. Eso es. Muy bien. Estamos. Ahí creo que hemos enganchado un lenguadito. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué cosa es. Sí. Un bebé. Un bebé. Vamos a sacarlo con cuidado. Vamos a sacarlo con cuidado. Ve. Una criatura. Una criatura. Matadoraza. Matadoraza. Matadoraza la River to Sea. Ahí lo vemos. Con cuidado. Se le toma al lenguado. Retiramos el anzuelo. Y listo, amigos, para otro día. Muy bien. River to Sea, un éxito.